en diputado. Adelante la oradora. Con su venia, diputada presidenta. En Movimiento Ciudadano nos oponemos a la regresiva reforma a la ley de amparo que pretende modificar los artículos 129 y 148. Con estas reformas se pretende deshumanizar los procesos judiciales, así al eliminar la posibilidad de que los jueces puedan suspender normas generales que incluso impliquen afectación flagrantes al interés social. Guiados por el Poder Ejecutivo, el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados argumentan que el Poder Judicial se ha extralimitado en el otorgamiento de suspensiones a normativas legislativas promovidas por ellos. Reformas que dicho sea de paso y sólo para recordar han sido votadas al vapor, sin parlamento abierto o simplemente con diálogos de la simulación que no han permitido incluso cambiarles una coma. Pero díganme ustedes, ¿no es mil veces mejor que impere en el país el estado de derecho donde exista la división de poderes con un poder judicial fuerte que cuente con herramientas de control cuando se intente trastocar la ley? En lugar de un poder ejecutivo sin límites, sin contrapesos y con facultades extraordinarias. Está claro que con esta reforma a la ley de amparo se busca coronar un estado dogmático y populista en el que la continuidad de acciones regresivas y violatorias al derecho humano sea la norma. El origen y fundamento del juicio de amparo, ejemplo a nivel mundial, estuvo y está pensado para empoderar a las personas, pero sobre todo para darles garantías al respeto a sus derechos humanos. Es claro que Morena y sus aldeados lo que pretenden es eliminar a toda costa cualquier norma que permita evidenciar su mala administración. Por ello, y dicho sea de paso, no es sorpresa que la estrategia de este gobierno sea la de desaparecer a los organismos autónomas, insignias del contrapeso, la transparencia y la rendición de cuentas, elementos que brillan por su ausencia en esta administración. Tiene sentido que este gobierno busque reformar artículos de la ley de amparo, porque al aplicar los jueces la norma a cabalidad se han visto mermados los proyectos de la actual administración como el Tren Maya, la Reforma Eléctrica y la militarización de la Guardia Nacional. Es muy lamentable que un país de la OCDE como México, que a lo largo de los años ha avanzado en la progresividad de los derechos humanos e incluso la línea directriz de nuestra Constitución sea esa, hoy estemos dando pasos hacia atrás. Es importante señalar que conquistas sociales se han logrado justamente gracias a los fundamentos del amparo y con ello a la interpretación amplia de los jueces sobre los derechos humanos, como han sido los casos del uso medicinal de la marihuana, el matrimonio igualitario, los derechos reproductivos, la despenalización del aborto, la apertura de archivos secretos sobre la guerra sucia, entre otros. Reformas, todas ellas que por cierto Movimiento Ciudadano ha impulsado y luchado para lograr su constitucionalidad. Al modificar la ley de amparo, la posibilidad de alcanzar nuevas conquistas y derechos sociales se verán obstaculizados y sin duda ralentizados. Es importante reiterar que los grandes avances que ha habido en materia de garantías individuales han derivado justamente de la utilización e interpretación de la ley de amparo. Ahora, al quitarle cualidades humanitarias a los procesos judiciales, quedaremos vulnerables y expuestos al autoritarismo y rigidez de las leyes, al grado de deshumanizar las diversas visiones sociales de un problema. En conclusión, la reforma propuesta a la ley de amparo representa un retroceso a la progresividad de los derechos humanos y un peligro para la democracia en México. Es fundamental que se proteja la independencia judicial y se garantice el acceso a la justicia para todos los ciudadanos, sin importar su posición política o económica. Lo decimos una vez más, claro y fuerte, la defensa del amparo como herramienta de protección a los derechos individuales es esencial para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la consolidación de la democracia, características que lamentablemente cada vez más están alejadas en nuestro país. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Ávila García.